Muy buenas tardes, mi nombre es Pereira García, pertenezco en la academia de Nava Guayaquil y esta tarde vamos a hablar sobre la región histórica de la Infantería Marina. La Infantería Marina es un cuerpo de militar que está unido con el Comando de Operaciones Nacionales que se encarga de entrenar a personas capacitadas con algún tipo de entrenamiento de manera física o psicológica. Comando, son los encargados de capacitación a los combatientes a realizar cualquier tipo de operaciones especiales tanto a los estudiantes como el directo y la producción de las empresas. Gracias. Muy bien, en relación a esta exposición, ¿ustedes cuántos estudiantes han participado? Son dos, en total. Cada uno tiene diferentes temas relacionados con las personas. ¿Dónde sacó usted la información de la Infantería Marina? En el libro relacionado con la Armada y en parte informativa de la web. ¿Aquí es el cuadro del Comandante de Fragata César Endara Peña Herreta? ¿Quién es? ¿Qué fue aquí? Es el de la segunda. Ah, ya, es decir, pero el que está ya aquí, ¿quién es el señor? Señor Pita. Ya, muy bien. ¿Y quién se querió hacer toda esta exposición aquí? Cadetes. Amigos cadetes. ¿Ustedes pertenecen a los mismos cursos? Sí. Ya, muy bien. ¿Cómo se sienten en celebrar la Casa Abierta de la Academia Guayaquil el día de hoy con la presencia de la Fuerza de Resistencia Naval? ¿Alguien que haya visto, observado lo que hicieron? En este momento sí. Cuando el programa no había tenido la oportunidad de ver, pero al momento de ver el día de hoy me siento muy agradecido y de verdad es muy... Muy bien, ¿sus nombres? Cristian Gallardo. Muy bien. Es alguno de los alumnos que hacen comentarios respectivos sobre la Casa Abierta, la revista que se ha dado Naval, en la que también ha participado la Fuerza de Resistencia Naval aquí en esta Academia Naval Guayaquil. Algo más, invita usted a que estudien la historia de la Armada de la Materia Marina. La pregunta es que la Fuerza de Resistencia de la Armada de la Materia nos ayuda a dar inicio a las personas que quieran formar parte de este tipo de ejercicio que se realiza.